Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Llamativo comunicado de América antes del clásico contra el deportivo Cali. El conjunto, Escarlata, dejó un importante mensaje antes del partido de ida de los cuartos de final de Copa Colombia. América de Cali tiene todo listo para enfrentar al deportivo Cali en el Pascual Guerrero en partido válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El cuadro, Escarlata, publicó un comunicado de prensa que llamó la atención de los hinchas de los dos equipos. Para nadie es un secreto que este es uno de los mejores clásicos que tiene el fútbol colombiano, pero también uno de los de mayor tensión y más, por la situación que vive el cuadro, Azucarero, por el tema del descenso. Si bien, este es un partido en el que no tiene nada que ver el mantener la categoría, si el de un cupo a las semifinales de la Copa que posteriormente podría dar cupo a la sudamericana en dado caso de ganar una hipotética final. Llamativo comunicado de América antes del clásico contra el deportivo Cali. América de Cali hizo un llamado de fútbol en paz para los asistentes al estadio y los hinchas en la ciudad en general. América de Cali invita a su afición, medios de comunicación y público en general a vivir el clásico vallecaucano en paz. Como institución, hacemos un llamado a la tolerancia y la sana convivencia, no solo en el estadio Pascual Guerrero, sino también en nuestros hogares y en toda la ciudad. La rivalidad debe quedarse en la cancha. ¿Cuándo juega América y Deportivo Cali? América de Cali y Deportivo Cali se enfrentan este jueves en el estadio Pascual Guerrero por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El balón rodará desde las 6 y 40 de la tarde.